El Senador Sergio Plinta La fiesta tan tradicional como es el chamamé Lo visita gente de Chile, México y de otras partes del mundo Pero para nosotros esto es un gran orgullo En primer lugar un enorme orgullo, una enorme satisfacción Saber que nuestra música, nuestra cultura Tiene un nivel de convocatoria como el que tiene Pero también como funcionario nos significa una enorme responsabilidad Porque el nivel de exigencia es cada vez mayor Indudablemente que nuestra música así propalada, así ofrecida Nuestra cultura y el grado de aceptación que está teniendo No solamente en la Argentina sino en Latinoamérica Habla a las claras que estamos haciendo Que tenemos un producto que es bueno Que tenemos que mejorarlo seguramente Que tendremos que ayornarlo a nivel organizativo Y que tendremos que ofrecer año a año algo mejor Ese es el enorme desafío que nos genera A la gente que viene al exterior ¿Qué otro lugar puede recomendar para que visite o vaya a conocer? Bueno, en Corrientes Corrientes, bueno, tiene en esta época el año El sol, las playas Tiene los pueblos del interior El Iberán Que estamos trabajando muy fuerte con el gobierno De la provincia como política de estado En donde la naturaleza se conjuga con el hombre Y ofrece esta cultura El chamamé como acervo cultural Esa parte surge de la relación del hombre con la naturaleza Vos vas a ver que las letras de las canciones Los poemas, las prosas Tienen que ver la relación del hombre con la naturaleza en que vive Esa es la cultura correntina Muchísimas gracias Muy bien Creo que estamos mochonilizados de estar acá Porque, no sé, no soy un maravilloso Pero para mí Lo conozco hace mucho tiempo A mí ha habido Y para mí es un placer compartirles en el río con él Y hacerles todo Y es increíble Tienen un panel increíble Bueno, muchas gracias Y felicitaciones por tan hermosas fiestas que tienen Conocí a nivel nacional Siempre he visto en Buenos Aires Empapelado todas las calles Con las fiestas del chamamé Y para mí era una gran emoción poder participar Y nunca me imaginé Fue así como todo muy rápido Y terminamos esta mañana acá desalando Porque él vale con un calor, chico No sé, como hace pala en pala Yo lo veía bailando ¿Dijeron que había infierno? No, no, no Yo las botas me las saqué los pies quemados Tenía Pero bueno, ha sido una experiencia hermosa Estamos muy felices Intentamos hacerlo con el mayor respeto Para nosotros no somos este palo Pero gracias al bailando Nos hemos hecho conocidos y populares Y fue la posibilidad de haber llegado A una fiesta tan importante como esta Así que lo hemos realizado Con mucho cariño y mucho respeto Y espero que no se lo he visto así ¿Conocimiento? ¿Tenían de la danza? ¿Tenían algún vínculo técnico? ¿Y si alguna vez habían escuchado O sea, no me lo disfrutaron? ¿Cómo se sintieron? En mi caso particular sí Yo soy de Córdoba Y quiero no El folclore está como muy vivo Y sí, había bailado chapamé de chico De hecho, fui jurado en un certamen de danza Que había Tu mejor sábado, Tu mejor domingo Que se hacía constantemente Presentaciones de chapamé Pero estar yo arriba de un escenario Y de este escenario Claramente no Era una gran falta de respeto Por decir que sabía Así que tuvimos unos muy buenos profesores Que me pudieron enseñar No, yo la verdad Me encanta el folclore Amo el folclore Pero solo de amante de escuchar Y me encantaría poder bailar De hecho, uno de los que más disfrutamos En el bailando El último año que estuvimos Fue folclore O sea, fue divino Aparte, uno lo veía afuera Y todo el mundo decía Uy, es más simple Que es uno de los momentos más difíciles De hecho, fue lo que nos damos a sentencia Cuando nosotros no Gracias a Dios Pero es un mundo difícil Con posturas difíciles Y siempre se va a ir a la chacarera Por lo menos El policial bailando Y alguna que otra samba Entonces El chavamel es súper alegre Súper divertido Y el encadenado Para mí fue como un desafío Porque obviamente Los tiempos de ensayo No son un gran mismo Que no es un programa Y hacemos Hicimos La verdad Con muchísimo respeto Lo que nos ayudó De nosotros Porque Ya cuando uno está acá En corriente Se siente Que la cosa es Únicamente Chavamel En ese sentido ¿Cómo se siente Respecto a esto De que el folclore Es una cosa Y el chamamé Por ahí como que va Por otro camino ¿Crees que eso Potencia la actividad? No, no lo sentimos así No, no lo sentimos así De verdad que no lo sentimos así Ni el chamamé Ni ninguno de los ritmos De nuestro folclore Porque nosotros Por lo menos Los salteños Te decía Siempre Siempre Hemos tenido Una noción Del folclore Desde la tierra Para afuera No desde la tierra Para adentro Respetamos muchísimo A todos los que tienen Ese sentimiento De arraigo Y que Y que Aparentemente Es como que Están Atradecidos A bruciar ¿No? En 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 Estamos Con Florencia De Pompe Y acá Le quedamos Un par de Preguntitas ¿Cómo Está Florencia? Muy bien Acá viviendo La fiesta Nacional Del chamamé En su 27ª edición Así que Conténtalo Creo que La gente Puede Escuchar Los acordes De fondo Para Florencia De Pompe ¿Cómo ¿Cómo Se siente Al saber Que Un festival Tan Tradicional Como Es el chamamé Lo Visita Gente De Chile De Estados Unidos De México Colombia Y De Otras Partes Del Mundo Bueno Para Mí Es Muy Importante Yo Como Chamamécera Me siento Feliz Por Poder Recibir A Gente De Otros Lugares De Países Como Vos Nombraste Como Hoy Te decía El chamamé Es Un género Que Es Un género nos muestra esas calles de arena que a muchos nos vieron crecer, nos muestra nuestras costumbres, nuestra historia, la religiosidad que tiene Corrientes a través de nuestra Virgen de Itatí, a través del gauchito Gil también, que hay mucha gente que es devota de él. Bueno, muestra todo esto, la cultura, también la importancia del río Paraná que tiene en las letras de muchos autores, que nos invita a pescar, que nos invita a disfrutar de las playas, muestra eso, la riqueza que tiene nuestro país. Cuando un correntino dice, Corrientes tiene Pallé, ¿qué quiere decir? El Pallé es el encanto mágico que tiene nuestra provincia, ¿no? Siempre decimos que tiene Pallé porque a algunas personas les pasa que vienen y se enamoran de Corrientes. Ah, ya el chamamé, de la música, la danza, también dicen que, bueno, las correntinas tenemos una belleza exótica que también atrae a los turistas, y bueno, y todo esto que te comentaba, la playa, la pesca, todos los productos turísticos con los que cuenta nuestra provincia, hace que tenga ese encanto especial y que le digamos nosotros que tiene Pallé. Y acá estamos con la gente que visita esta fiesta. ¿Qué significa para el correntino, Corrientes tiene Pallé? No, y el Pallé es tipo, no sé, me da risa porque te conozco a vos y sos una buena amiga, sí. Para mí significa que algo tiene, no sabés qué tiene, pero algo tiene, algo mágico, digamos, no sé, el chamamé, la costanera, o sea, algo lindo, digamos, o sea, que cuando venís está bueno, no sabés por qué, viste, pero está bueno, digamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!